Bueno, ahí está. Voy a apagar la luz para que esto se pueda ver mejor. Ahí está. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando de... Vamos a comenzar hablando de resinas fluidas, ¿verdad? Porque estas resinas son tan... son tan, este, tan novedosas, este, y son... Se están utilizando, pues, en muchos lugares, ¿verdad? Muchas situaciones clínicas. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de su composición. Las resinas compuestas fluidas no varían mucho de las características que ya hemos hablado de las resinas, este, de alta viscosidad, de normal viscosidad. Entonces, pues bueno, las resinas fluidas se comenzaron a desarrollar en 1996, cuando se desarrollaron las primeras resinas microhíbridas. Porque por primera vez estas resinas microhíbridas se pudo desarrollar una resina que fuera lo bastante fluida o de baja viscosidad. Pero, ¿cómo lo hicieron? Bueno, lo que tenemos... tenemos que saber cómo están compuestas las resinas. Otra vez, rápido, es... normalmente tienen una matriz de resina, tienen un relleno inorgánico y un agente de unión. Y ahorita lo que quiero que se recuerden es que tenemos la matriz de resina y el relleno inorgánico. La matriz de resina va a ser el G, que básicamente va a mantener unido a todo ese relleno inorgánico. Y ese relleno inorgánico, pues es lo que le va a dar las propiedades físicas, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo hicieron con estas resinas fluidas? Pues, redujeron la cantidad de relleno inorgánico y aumentaron la proporción de los monómeros o de la matriz de resina. Entonces, esto significa que le quitaron los rellenos, pero le aumentaron este líquido, este gel que mantiene, que mantiene a todos estos rellenos inorgánicos. Entonces, como le aumentaron los rellenos, los monómeros se hizo más fluida. Entonces, ¿qué ocasiona que se reduzca el relleno inorgánico y que haya mayor proporción de monómeros? La disposición disminuye. Pero, también ocurren cosas que no nos gustan. Hay menor fuerza y menor resistencia al desgaste y menor fuerza, menor reducción de propiedades físicas, mayor estrés de contracción y la fluidez incrementa. Pero, eso es algo que en el principio era muy importante, que las propiedades físicas se redujeron demasiado. Hasta la fecha todavía no tienen las propiedades físicas de una resina compuesta de alta viscosidad, pero ya se están acercando. Son de un 60-90%, vuelvo a decir, menor cantidad de relleno y mayor cantidad de monómeros da la fluidez al material. Hay mayor factor de contracción, pero lo que tenemos que saber es que también que las resinas se contraen, el material se contrae, pero si no controlamos muy bien este factor de contracción, este factor C que se le dice, no colocarlo en que toque cuatro cavidades, que solo toque uno o dos paredes, que no toque cuatro, eso también determina nuestro estrés de factor de contracción. Entonces, siempre tenemos que tener conciencia de que las resinas se deben de colocar en una capa, digo, tocando solo una o dos paredes normalmente. O, si van a tocar las cuatro, que sea una capa de .5 a un milímetro, pero no se debería. Recuerden que siempre se debe tocar una o dos paredes nomás. Pero bueno, y entonces, actualmente, pues las resinas fluidas se tienen que usar para mí y para lo que dice la literatura, son en capas de 1 a 1.5 milímetros. En especial, como para resin coating. Entonces, ya sabemos un poco de estas resinas compuestas. Entonces, se quitó relleno inorgánico, pero se aumentó la matriz de resina. Entonces, va a haber mucho, mucho mayor matriz de resina, mayor líquido. Entonces, va a quedar más viscosa. Entonces, hay muchas marcas. Ya hay muchas resinas fluidas desde 1996. Igual hay generaciones. Hay microhíbridas, hay de nanorrelleno, hay nanohíbridas. Y ahora hay unas que se les dicen universales también. Entonces, ya las resinas de relleno inorgánico, de fluidas, hay demasiadas. Entonces, hay muchas. La rellena universal inyectable es buena. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo relleno que es de barrio de estroncio, que son esféricos. Y pueden, y tiene, es una de alta relleno inorgánico. La premis, pues es de las que tienen mayor relleno inorgánico. Clear for majesty flow, mayor relleno inorgánico. Módulo de elasticidad muy similar a la dentina. Grandioso heavy flow. La que tiene más relleno inorgánico, creo. O si no, creo que la premis. Versa flow, que también tiene bastante cantidad de relleno inorgánico. Y clear for majesty is flow, igual de alta cantidad de relleno inorgánico. Entonces, ¿cuál es la lista? Si le quieren tomar un screenshot. También lo que les quería comentar es si pueden subir una historia. Se los agradecería y me etiquetan y yo al rato los etiqueto. Somos 65 personas. Muchas gracias a todos los que están aquí. Entonces, pues tenemos mucha lista. Esta lista es amplia. Sí, premis flowable es la, es la más, es la que tiene mayor peso inorgánico. Que tiene un 84. Grandioso heavy flow, 83. Grandioso flow. Clear for majesty flow. Clear for EPX flow. Entonces, hay muchas. Pero las que se tienen que utilizar es las que tengan mayor de 70%. Es lo ideal. Porque si tiene mayor de 70%, se considera ya de fluida de alto relleno inorgánico. Pero, idealmente, si ustedes están en una clínica donde pueden conseguir estas resinas, estas son las mejores. Pero, premis, grandioso heavy flow, grandioso flow, clear for majesty flow y clear for EPX flow, para mí, pues son las mejores. ¿Por qué? Por su relleno inorgánico, por su módulo de elasticidad, en especial las clear for, que son excelentes resinas y excelentes adhesivos. Entonces, tenemos hasta 57%. Pero, por ejemplo, Tetric & Buffalo tiene 57%, pero tiene, para ellos, su característica propia es de que tiene un relleno inorgánico llamado ibocerina. Pero, si no me equivoco, el cual le da excelentes propiedades físicas y compensa que no tenga esta cantidad de relleno inorgánico. Entonces, pero, este, y, pero la Tetric también tiene muy buenas propiedades estéticas. Entonces, yo se los recomiendo mucho también. Pero, las de alto relleno inorgánico son las mejores, en especial si vamos a estar utilizando resin coating, si vamos a estar utilizando elevación de margen gingival. Entonces, para eso se pueden utilizar también. Entonces, pues vamos a estar hablando de la, ahora vamos a hablar de las indicaciones de las resinas fluidas. Aquí tenemos una foto, pues, de que se puede utilizar mucho como resin coating o como base. Siempre que se coloque una resina fluida, se tiene que utilizar una sonda o un explorador para siempre tratar de, como de, 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 de tocar esa fluida para que no quede ningún gap o ningún, o ningún este vacío entre nuestra resiva y nuestra resina y nuestra interfaz adhesiva. Entonces, una indicación, pues, que se puede utilizar ahora es para restauraciones cariosas mínimamente invasivas, llamadas mínimamente invasivas, que tengan una profundidad de 1 a 1.5 milímetros. Hay varios artículos, uno es de los maestros Junji Tagami, que, este, hablan de cómo se puede utilizar la resina fluida y compararon cavidades de 1 y 2 milímetros restauradas con resinas fluidas y resinas de convencionales. Entonces, profundidad de 1 milímetro, no hubo contracción, no hubo mucha contracción, se comparó con las viscosas o normales y tuvo el similar, el resultado muy similar o igual. Pero cuando se aumentó a 2 milímetros, este factor de contracción y estrés aumentó mucho y hubo gaps. Entonces, por eso se recomienda que si van a utilizar resinas fluidas, sean de en capa de 1, de 1.5 a 1, 1.5 milímetros. En especial, si están tocando dos paredes. Entonces, restauraciones clase 1, si las van a hacer, traten de hacerlas, que sean de alta relleno en orgánico y traten de hacerlas en capas de 1 milímetro para que lo puedan utilizar. Pero sí, por ejemplo, a lo mejor una resina que esté muy, muy, muy pequeña pero tenga una profundidad de 2, 3 milímetros, yo lo que normalmente hago es colocar una gota o dos gotas de resina fluida y después colocar una capa de 1 o 2 milímetros de resina convencional. Porque a veces hacer un resin coating en una cavidad que tiene .5 a 1 milímetro, 1.5 milímetros de ancho es muy complicado. Entonces, yo lo que hago es coloco una o dos capas y si tengo una capa de 3 milímetros, coloco una o dos gotas de fluida. No la fotocuro, coloco una capa de 1 a 2 milímetros de resina convencional, la fotocuro y una capa final de 1 milímetro. Entonces, así es como yo lo hago y se puede utilizar también para que no haya tantos gaps. También se puede utilizar para clases 2, por ejemplo, restauraciones, resinas de alto relleno inorgánico, como Grandioso Heavy Flow. Este fue un caso con Janiel Universal Flow. Son resinas que ya se están indicando para hacer restauraciones clase 1 o 2. Por ejemplo, este paciente se le hizo endodoncia y esta resina fue hecha con resina fluida y esta es a la revisión al año y medio y pues está bastante bien todavía. Entonces, resinas que sean indicadas por su fabricante controlando el factor de contracción se pueden utilizar, pero yo les recomiendo la verdad utilizar fluida y resina de viscosidad normal. A veces se pueden utilizar, pero yo igual les recomendaría fluida más resina de viscosidad normal de las que ya hemos hablado. También para restauraciones clases 3, mínimas, que a veces hacemos clases, restauraciones interproximales, pero son muy pequeñas, ¿verdad? A veces son de 1 o 2 milímetros, entonces se pueden utilizar, pero igual en capas, recuerden, de 0.5 a 1, 1.5 milímetros. También se utiliza mucho como liner, como liner en restauraciones profundas se puede utilizar como liner para restauraciones directas. Entonces se coloca una capa de, como les digo, de 0.5 a 1 milímetro. Aquí, por ejemplo, yo siempre trato de que no toque las cuatro paredes, a lo mejor dejo un 0.5 a 1 milímetro, de que no toque la pared para que no haya tanta contracción. Entonces también se puede utilizar como liner una capa de 0.5 a 1.5 milímetros. También como base, por ejemplo, las resinas bulk fill, que se puede tener un poco más caso mientras no pase de 2 milímetros o 3 milímetros, yo creo que se puede utilizar como base. También para reconstrucción de base en restauraciones posendodónticas, para cubrir esa cámara pulpar, la entrada de los conductos se puede utilizar. Y después una resina o un material de cor, como ustedes quieran. Entonces también se puede utilizar como base. Y algo, por ejemplo, que quiero que vean en esta, esta fue con Tetri, que será un bulk fill. Comparen cómo es la opacidad de una resina normal. Esta resina es, si no me equivoco, esencia, si no me equivoco. Pero bueno, lo que quiero que vean es que tiene un muy buen color, tiene como un color a 1, tiene un muy buen color. Pero las resinas bulk fill, vean, es una capa de 2, 3 milímetros, pero es traslúcida. Las resinas bulk fill, en especial, las fluidas, van a ser traslúcidas. Pero bueno, ahorita les voy a enseñar. Pero eso es lo que quiero que vean también cómo se nota la diferencia. Se puede utilizar como resin coating. El resin coating en especial se utiliza en términos de restauraciones indirectas. Un resin coating, ¿qué es? Cuando tenemos una resina, una dentina recién cortada, se hace sellado inmediato dentina. Y para cubrir esta zona pulpar, el piso pulpar, tratar y cubrir toda esta dentina, se coloca resina fluida. Una capa de 0.5 a 1 milímetro, ¿para qué? Para nosotros reforzar nuestra capa híbrida, para que si nuestra restauración falla, no falle entre nuestro adhesivo y nuestra restauración. Sino falle entre la resina fluida que se coloca y la restauración. Y no afecte tanto nuestra capa híbrida. Y también, pues aquí se utiliza, vean, entonces se coloca en toda la dentina. Y así es como se ve cuando se utiliza el arenador, se ve todo opaco, se ve bien cristalino. Entonces me gusta cómo se ve. Pero siempre en esmalte no se pone. El resin coating nunca se pone en esmalte, que no se les olvide. Nunca, nunca en esmalte. Entonces, pues es una muy buena técnica, en especial, pues lo utilizan mucho en la religión de la biomimética. Como esto de la odontología es como religiones. Entonces, la religión de la biomimética, que es una excelente forma de restaurar dientes, que yo idealmente la quiero utilizar en mi clínica y la utilizo. Es una muy, muy buena técnica. Entonces, utilícenla en su consultorio. Pero recuerden que si van a hacer estas incrustaciones, pues hay que seguir un muy buen protocolo adhesivo y de cementación. ¿Qué otro uso tiene? Pues para selladores, ¿no? Para selladores, pues es un uso muy normal. Bueno, este tipo de caries que a veces son incipientes, es un paciente joven que yo sé que a lo mejor no es un alto riesgo de caries. Si tienen diagnodent o si tienen espectra, tienen manera de cómo diagnosticarlos, pues saben que es una lesión incipiente en esmalte. Pues un adhesivo, se puede colocar un seguidor sin preparar o simplemente haciendo una fisiotomía muy leve, con muy, muy, muy mínimamente invasiva, con desproteinización especialmente, después ácido grabador, dos capas de adhesivo y tu resina fluida, pues tienes una excelente restauración que se utiliza mucho. Tenemos técnica de inyección, en la cual esta técnica de inyección, pues es una técnica que se utiliza mucho, ¿verdad? Para anteriores, se ha hecho muy de moda, pues para restauraciones anteriores. Y como para mock-ups, puede utilizarse para incrustaciones directas, temporales, se puede utilizar para carillas directas de resina. Entonces, esto es una técnica en donde nosotros tenemos una situación clínica inicial, donde aquí esta paciente tiene dimacoco, cuando se la coloqué, tenía 19 años. Entonces, no tenía dinero para hacerse una incrustación y pues está muy joven, yo no le quería hacer una corona, entonces le dije, oye, mira, te voy a colocar una resina, pero vamos a utilizar una técnica que va a ayudarte a que te dure más tu diente y, ¿qué te parece? Aceptó. Entonces, esta resina, ¿cómo la inyectos? La inyecto por capas, nunca inyecto todo de una, ¿por qué? Pues porque estamos jugando con el factor de contracción. Se tiene que llenar en capas, capas de 1 a 2 milímetros se va llenando en capas o lo que pueden hacer es llenar de resina compuesta de alta viscosidad, de buena viscosidad normal y dejar la última capa de 1 a 2 milímetros, se inyecta, se fotocura y queda un muy buen resultado como podemos ver en la esquina superior derecha. También se puede utilizar en casos anteriores, les voy a enseñar la técnica, pero yo solo lo he hecho dos veces en pacientes, funciona, pero yo nunca lo he hecho de esta manera que lo van a ver. Pero esta técnica, pues, es muy conocida por... Esta técnica es muy promovida por el doctor Enrique Díaz Guzmán, el doctor Douglas Terry, que fue, creo que, no que la inventó, pero el que la desarrolló más. Y pues, ¿cómo se utiliza? Pues normalmente se inyecta después del protocolo adhesivo, se coloca teflón y se empieza a remover los excesos. También yo utilizo... A mí, yo prefiero esta técnica, utilizar resina compuesta de viscosidad normal, precalentada, de dos tonos y la coloco. Yo prefiero esto, ¿por qué? Porque estoy utilizando las mejores propiedades estéticas y mejores propiedades físicas de una resina compuesta convencional normal a una resina fluida. Entonces, para mí, esta es una técnica que mi papá la utiliza mucho y yo esta la he utilizado más. Y esta técnica la he utilizado para incrustaciones posteriores directas. Y esa técnica sí funciona muy bien. Lo voy a volver a poner para explicarlo un poquito. Esta técnica también habla mucho del doctor Roberto Tello para incrustaciones. Y eso sí, yo he hecho, ya he hecho elevaciones de dimensión vertical con esta técnica de matriz transparente con resina precalentada de viscosidad normal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo haría yo ahora? Haría lo mismo que esto, pero sin inyectarla. La matriz igual, pero con resina compuesta normal de alto relleno inorgánico, como de alto relleno inorgánico precalentada y la precaliento. Entonces, una vez más... Ay, perdón. Entonces, otra vez, perdón, se inyecta... Yo, por ejemplo, a veces la inyecto de dos tonos. Coloco un tono cromático y un tono acromático, que sería AO2 y JE. Después lo fotocuro. Siempre tienen que colocar una cucharilla transparente o un acetato transparente para que pueda fijarse porque ese va a ser nuestro apoyo fijo de nuestro encerado y es lo que va a quedar más fino. Y esta es la técnica que les digo que utilizo para esto y para incrustaciones posteriores. Sobre incrustaciones, en especial para cuando elevamos dimensión vertical y el paciente no tiene mucho dinero, pero es una muy buena opción. Es buena opción y funciona. Y el doctor Roberto Tello fue el que me la enseñó. Y la verdad, esta técnica a mí sí me gusta mucho. Con fluida sí, pero prefiero con convencionales por sus propiedades físicas. Por eso la prefiero más. Entonces, esto fue mitad con resina precalentada y mitad con resina fluida. También podemos hacer temporales de largo duración. Por ejemplo, tenemos a este paciente el cual le hice un retratamiento. Le tuve que quitar un poste, le hice el retratamiento. Pero la verdad, el diente tenía un pronóstico muy reservado. Entonces le dije al paciente, ok, le voy a quitar el poste, le voy a hacer el retratamiento y le voy a dejar un provisional, digamos, por unos tres meses para que ver si funciona este retratamiento, que el diente todavía se pueda mantener. Si se mantiene, finalmente lo cementamos su corona final. Entonces le quité el poste, le hice un provisional inyectado, le hice un provisional inyectado con resina fluida de alto relleno inorgánico. Este fue ya en el universal inyectable de GC. ¿Y cómo se hace? Pues normalmente, idealmente no debe tener burbujas, pero yo no tengo el aquaprés. Siempre que hagan las matrices, idealmente se tiene que utilizar el aquaprés, pero yo no lo tengo. Pero pues algún día lo tendré. Pero bueno, se coloca la matriz, se coloca teflón en los dientes de al lado, importantísimo. No se les puede colocar, que nunca le llegue adhesivo a los dientes adyacentes y pónganle teflón, porque si no, la fluida se les va a recorrer al diente adyacente y no lo van a poder despegar. Entonces tienen que asegurarse que los dientes adyacentes no tengan adhesivo o que los protejan muy bien con teflón. Entonces se inyecta, se fotocura, se remueve. Y a este yo le coloqué vaselina, yo le coloqué glicerina al diente porque no quería que se pegara, porque yo lo iba a rebasar el provisional. El provisional lo rebasé una vez después de que lo hice. El color le erré, le erré al color y un poquito a la anatomía. Pero utilicé un color que no había usado, pero bueno, lo que importa es como lo utilizamos. De hecho, primero le hicimos este y le dije al paciente, porque el paciente quería que le cerrara los espacios, pero yo, el paciente ya tenía un diastema con la corona pasada. Entonces le dije al señor, es que usted tiene un diastema y yo creo que se le daría mejor. Entonces le dejamos su diastema después y quedó contento. Entonces el paciente llegó tres meses después, lo cementé con un cemento de ionómero de vidrio temporal. Entonces se quedó tres meses y el paciente regresó por su corona final y ya. Y pues bueno, esto es una forma de también cómo utilizar las resinas fluidas. Y algo muy, pues muy, muy, este, que se utiliza mucho, pues es el sellado de clase 2, ¿verdad? De restauraciones clase 2. Siempre que tenemos la interfaz entre el piso colgival y nuestra matriz, pues una muy buena forma es colocando fluida y con un explorador, propagarlo, dispersarlo por todo, por toda esta interfaz, para que se selle bien esa interfaz y que quede muy bien. A veces lo que yo hago también es, coloco una capita de .5 milímetros y después no la fotocuro, coloco una capa de 1 a 2 milímetros de resina convencional y ahora sí fotocuro y eso a veces me ayuda a que esa resina fluida se meta entre esas, este, para que no haya ninguna falta de sellado también. Entonces se coloca, así se ve la resina fluida y después comenzamos a realizar nuestra clase 2. Entonces, si eso es lo que quiero que vean, ya la resina fluida siempre tiene que ser una capa de 1 milímetro, una capa muy, muy pequeña y ya sobre esto, pues comenzamos a hacer nuestra, nuestra estratificación de nuestra restauración clase 2. Próximamente vamos a hacerlos en vivo de cómo hacer restauraciones clase 1, clase 2 y estéticas también. Para clase 5, clase 5 pequeñas también. Bien, por ejemplo, yo utilizo mucho el teflón para restauraciones bucogingivales, porque el teflón, yo estoy enamorado del teflón para esto, nomás lo agarran y se le hacen bolita, pero vean lo que quiero que vean del teflón es, para empezar, entra muy bien al surco, pero el víctilo crevicular nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque el teflón es un sellante, no deja que nada se le pegue, no se le pega ni adhesivo, el ácido grabador no le hace nada, el adhesivo no se le pega. No sé si a ustedes les ha pasado a mí, sí, que con el hilo retractor utilizan el adhesivo, lo fotocuran y cuando remueven ese hilo retractor, hasta se siente a veces que las fibras se vienen, el adhesivo hasta empieza a sangrar de más. A veces siento que eso es un poco más traumático, este lo quitas y no se le pega nada. Lo único que sí es que a veces tienen que empacar bastante teflón, pero una vez que está en este sello el paciente con una espátula lo pueden empacar muy, muy bien. Entonces yo lo utilizo así. Entonces las fluidas para restauraciones clase 5 muy pequeñas también se pueden utilizar. Entonces aquí se utilizan capas de 1.5 a 1 milímetro, lo colocamos aquí y pues vean, mi encía está sangrando porque acabo de remover el teflón, pero vean la verdad que no sangra mucho y está en un buen estado mi encía y la resina pues bien pulida. Aquí me pudo haberlo pudrido un poquito mejor, pero yo creo que es un muy buen resultado en general. También como opacador hay resinas especiales como de Cosmedén, de Pink Opey, creo que se llama, que es para opacar sustratos. Por ejemplo, este es el mismo caso que vimos, este es el mismo caso que este y lo utilicé pues porque tenía el poste colado, le coloqué un poste colado después también. Entonces tenía que colocarle una resina fluida como opacador. También para restaurar temporales, normalmente yo utilizo pues mucho el bisacril para hacer provisionales. Entonces a veces o no sella en una parte, tengo que rebasarlo o tengo que bloquear alguna burbuja, algo que no se haya fotocurado bien, yo lo utilizo mucho también. Entonces la resina fluida también se puede utilizar mucho para reparar temporales, en carillas, en casos estéticos. Entonces se puede utilizar para hacer provisionales de carillas. Yo nunca lo he hecho, pero he visto doctores que lo utilizan mucho para, para en especial para también provisionales. También para bloquear retenciones simplemente, por ejemplo, esta restauración, pues yo quiero, yo no quiero remover mucho esmalte. Entonces aquí tenemos nuestro esmalte. Digo nuestro esmalte, pero la verdad está bastante gruesa, está cuspida y no la quiero eliminar más. Ya no hay caris, entonces tengo, bueno, sí, bueno, nomás falta limpiar un poquito más. Pero aquí simplemente lo que hago para no quitar este esmalte, simplemente se bloquea con resina. Primero voy a hacer mi resin coating, como les digo, una capa, solo en dentino, una capa de 0.5 a 1 milímetro. Y mis retenciones como esta, como esta también. Y aquí un poquito se coloca la fluida para quitar la menor cantidad posible de esmalte que tenemos. Y aquí tenemos nuestro resin coating después de haber sido, después de haber sido, este, arenado. Tenemos nuestra resina fluida y una incrustación que se va a colocar en ese, en ese diente. Y pues bueno, ahora sí llegó la hora de hablar de resinas bulk. Las resinas bulk, este, eh, pues salieron, creo, no sé, la verdad, creo que en el 2010 a 2013. Eso sí, no sé, la verdad, ahí me dicen en los comentarios. Este, pues las resinas bulk comenzaron, salieron al mercado y pues fue la maravilla, ¿no? Dijeron, no, con un incremento ya lo haces, para una resina, aunque sea de 4 a 6 milímetros, 5 milímetros, tú la haces. Y pues muchas, todas las compañías, pues empezaron a sacar su resina bulk. Entonces, este, eh, pero pues sus principales características eran baja, menor contracción, mejor, eh, mejor forma de contracción, se podría decir, que si se contrae, se contrae un poco más suave al diente, para que no haya tanto daño, este, mayor traslucidez. Mayor profundidad de, de fotocurado también. Entonces, Reveal, este es de Visco, eh, y esta sí la, la he usado. Esta la he usado y esta me gusta, la he usado en capas, en pacientes, y esta me gusta, tiene buena traslucidez, que se metiza bien con la, con la dentina. Entonces, ¿cómo le hicieron con las resinas bulk, y qué fue lo que se, eh, qué? Las marcas lo que dicen, lo que ellos dicen, es que se pueden, se deberían, se debería de poder colocar en incrementos de 4 a 5 o 6 milímetros, dependiendo de la marca, dependiendo de la resina. Lo que va a haber es mayor traslucidez. ¿Cómo se logra que aunque tenga 4 milímetros se pueda fotocurar? Que como tiene mayor traslucidez, la flu, la, la luz de nuestra lámpara va a pasar mucho más fácil y mejor. Entonces, mayor traslucidez para tener una mayor transmisión de luz de nuestra fotocurada. Tiene fotonizadores más reactivos. ¿Qué significa esto? Que los fotonizadores, como, eh, no, la canforquinona y otros, canforquinona, normalmente es en las resinas normales. Pero esta tiene unos, este, fotonizadores más reactivos. ¿Qué significa esto? Que si reciben menos luz, van a funcionar o van a, o van a, van a, van a, van a, van a hacer estas cadenas de contracción más rápido y más eficientes. Tiene mayor profundidad de fotocurado. Y los monómeros, esto es lo que les digo, actúan como moduladores de la polimerización, como, como suavizantes de la polimerización. Disminuye el estrés de polimerización y el estrés en general. Y utilizan también, aparte de bícemea, o en lugar de bícemea, utilizan otro monómero que es UDMA, que es más flexible, tiene mayor alto grado de conversión. Entonces, estas resinas bullfeel en general son sobre, son sus características principales. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que tienen mayor translucidez, tienen fotofotenizadores más reactivos y en mayor profundidad de fotocurado. Y normalmente vamos a ver dos tipos de resinas bullfeel. Las resinas bullfeel fluidas o de base y las resinas bullfeel de alca viscosidad. Las resinas bullfeel o de base son, normalmente son fluidas. Normalmente necesitan una capa final de resina convencional y solo son utilizados como liner o como base. ¿Qué es lo que tienen estas resinas bullfeel? Tienen menor carga de relleno y, ¿esto qué significa? Que van a tener propiedades mecánicas disminuidas. Entonces, las bullfeel de base, como ahorita les voy a enseñar las marcas, normalmente son utilizadas como liner o base y, normalmente, ya unas no, pero normalmente necesitan una capa final de resina convencional. Y después tenemos las resinas bullfeel de alta viscosidad o las que son de un incremento. Normalmente tienen mayor cantidad de relleno inorgánico usado en el sector posterior y estas sí se pueden utilizar para restauraciones clase 1 o clase 2 también o para base, para reconstrucción posendodóntica, etc. Entonces, son estos los dos tipos que tenemos de resinas bullfeel. Las fluidas, que normalmente son para liner o base, y las de alta viscosidad, que son las que se pueden utilizar de un incremento. Entonces, algo que tenemos que ver es, a veces, la diferencia de relleno inorgánico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las resinas bullfeel, flow, tienen unos rellenos inorgánicos más grandes. Y las resinas bullfeel tienen un relleno inorgánico más pequeño, mucho, mucho más pequeño. Estas son Tetric & Flow Bullfeel y Tetric & Flow Enceram Bullfeel. Entonces, ¿cómo nos dicen las compañías? Ahí, perdón, sí, lo cegó esta foto que a mí sí. Entonces, ¿cómo dicen las compañías? Nuestras compañías dicen que si tenemos una cavidad de 4 a 6 milímetros, o 5, simplemente se tiene que colocar un incremento. Eso es lo que nos dicen las compañías. Así de sencillo, así de bonito, así de fácil es esto de restaurar dientes. Nomás es una cavidad de 4 a 6 milímetros, se coloca una resina, después de nuestro adhesivo, y se fotocura. Pero, pues, o sea, obviamente, si ya has estudiado un poco sobre esto, sabes un poco de estrés de contracción, pues, a mí se me hace ilógico, pues, que no se contraiga o que no vaya a haber problemas. Entonces, para mí, y para muchos artículos, pues, no se tiene que colocar así. Entonces, ¿qué son las preguntas que surgen? ¿Qué pasa con el estrés de contracción? ¿Va a crear muchos gaps? ¿Cuánto se va a contraer? ¿Es eficiente utilizarlo en un incremento? La profundidad, ahí perdón, la profundidad de fotocurado es suficiente, tiene buen color a largo plazo. Entonces, pues, muchas preguntas sobre estas resinas que ahorita vamos a responder. Entonces, el doctor Roberto Espinosa y mi papá, el doctor José Seguillo y su servidor, tuve la oportunidad, gracias a ellos, que, pues, me llevaron de colado, me invitaron a hacer, pues, un pequeño estudio. Es una muestra muy pequeña, simplemente fueron de 10 dientes, no es mucho, no es una prueba muy grande, este, en donde se quiso ver, pues, si realmente se podía colocar las resinas comparando las resinas de un incremento con una técnica que también se puede utilizar para, para la, para controlar esta contracción, que es una técnica de Sandwich, donde se utiliza un bioma en la alta viscosidad. Entonces, se utilizaron 10 muestras, a cada muestra se le hizo grabado selectivo, dos capas de adhesión universal, que había de 4 a 6 milímetros, fotocurado, con blue face N y termociclado, pruebas de termociclado. Después se dividieron dos grupos, el primer grupo se hizo de un incremento, como dicen las instrucciones, y el segundo grupo con una técnica de Sandwich, una, yo no me robé alta viscosidad, y una resina bulk fill, este, de, de capa final de 2 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que se vio en estos resultados? Ah, cómo me gustan estas fotos, cada vez que las expongo, en serio. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí tenemos nuestra resina y nuestro esmalte. En las de un, de una capa, cuando se contrajo, no hubo tanto falla en la capa híbrida, pero vean, vean estas fracturas, esta es una fractura de esmalte, que a largo plazo, pues nos puede hacer daño, va a haber filtro H material, entonces esto nos va a causar problemas, vean, aquí hay una, aquí hay otra. Y esto ya es más profundo en la dentina, es donde puede haber más problemas. Tenemos nuestros túbulos dentinarios aquí, nuestra resina, vean los rellenos inorgánicos, y aquí es nuestra capa híbrida, nuestra interfaz adhesiva, vean, aquí se ve bien, 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 y ya empieza el nagar, dar, dar, dar. Estos son 100 micrómetros, uy, este tiene que ser, no sé, 10 micrómetros a lo mejor, creo que sí, pero bueno, este, vean esta falla, adhesiva que hay, por el factor de contracción, por eso, pues, a veces es ilógico pensar que estas resinas, si se colocan de un incremento, pues no van a fallar. Aquí tenemos otra imagen, de cómo se hacen estas gaps, entre nuestros túbulos dentinarias, vean esta foto, estos son 20 micras, esto sería como, 2, 2 micras, no manches, están padres en estas fotos, entonces aquí tenemos nuestro relleno inorgánico, nuestra resina, nuestros túbulos dentinarios, vean aquí se ven los túbulos dentinarios, cómo se ve todo desmineralizado, con adhesivo, acá están unos adhesivos, entonces aquí se alcanza a ver la interfase adhesiva, cómo hay un desprendimiento, un gap, una, una pequeña, una pequeña burbuja, que quedará por el factor de contracción, aquí tenemos otra vez una resina flu, otra, una resina full, del otro aspecto, y vean aquí ya no, el gap ya no es mucho, pero aún así se alcanza a ver, aquí se alcanza a ver los tags de resina, de nuestros túbulos dentinarios, aquí tenemos otras fotos, de otra muestra, en donde vean, vean todo este gap que se está haciendo aquí, por el factor de contracción, igual nuestro relleno inorgánico, tú, los dentinarios, y aquí hasta se desprendió un poquito de dentina, entonces vean esto, esto es por la importancia, de por qué las resinas bulk fill, todavía no se pueden, y bueno, no se puede hacer una conclusión, porque la muestra es muy pequeña, pero yo creo que es una buena muestra, para, para demostrar que, pues las resinas bulk fill, al menos, no se deben de colocar en 4 milímetros, como se indica, y aquí tenemos otro, otro gap, vean los túbulos dentinarios, que ya se ven, y vean cómo se ven nuestros, nuestros rellenos inorgánicos, tapar estas fotos, ¿verdad? Entonces, pues esto nos genera dudas, esto nos genera dudas, nos genera dudas, de pues entonces si es esto, pues qué tenemos que hacer, con las resinas bulk fill, si las colocamos, no las colocamos, cómo las colocamos, entonces, pues ahí va ya, varios artículos, varios compendios, ya revisiones de meta análisis, aquí tenemos el, del maestro Van Mierbeek, en donde pues lo que difiere, aquí hay controversia, para empezar son todavía, muy nuevas, para dar una conclusión, ¿por qué? porque pues llevan 8, yo diría 5 a 10, 5 a 10, 12 años, yo creo, las resinas fluidas, las resinas, a la conclusión que llevaron, es que las resinas fluidas, bulk fill, o las de base, son las, son las más indicadas, para cavidades menor, de 4 milímetros, en este, ¿a qué se refieren con esto? que para, como material, como base, como liner, como base, funciona bien, ¿saben qué resina tiene, excelentes resultados, SDR en plus, de desplay, esa resina, tiene muy buenos resultados, y esa se coloca, de 2 a 4 milímetros, y tiene muy, muy, muy buenos resultados, este, entonces, esa resina, entonces, lo que indican, es que como para base, liner, es buena, es una buena opción, pero igual, si yo la colocara, como base liner, yo la colocaría, en dos capas, una capa de 2 milímetros, y otra capa de 2 milímetros, ahora, ¿qué es lo que dice? para cavidades, más extensas, de cuerpo completo, de alta viscosidad, se pueden colocar, se pueden colocar, pero, todavía, la relevancia clínica, es inconsistente, y, no clara, todavía, y ya varios, metanálisis, comentan, pues que, son, es mucho, es mucho, la cavidad, es mucho el tamaño, es muy grande el tamaño de cavidad, para que se coloque así, entonces, pues se vieron alternativas, el doctor Eduardo Mane, es un doctor de Santiago de Chile, que habla bastante sobre este tema, pues, y, y ha hablado sobre, qué alternativas, o cómo utilizar Tetriken, serán Bullfield, entonces, para mí, como yo utilizaría, y como la, cierta literatura, lo respalda, es, para mí, igual, siempre colocaría, colocaría un resin coating, de 0.5 a 1 milímetros, ¿para qué? para proteger mi dentina, y mi capa híbrida, colocaría una base, de 1 a 2 o 3 milímetros, con una resina fluida, Bulk, como SDR Plus, puede ser, y después de ahí, haría, un, dos capas horizontales, de 1 a 2 milímetros, y después, otra capa horizontal, entonces, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? pues, utilizarla como una resina convencional, así es como se está indicando, se puede utilizar, pero, yo creo que para una resina directa, se tiene, se tiene que utilizar como una resina convencional, a esa estamos llegando, entonces, prefieren esto, o, prefieren este, eh, a lo mejor, eh, una resina convencional, con mejores propiedades físicas, pues, ya ustedes lo, lo pueden decidir, pero, yo creo que esta es una buena manera, de utilizar las resinas, a lo mejor, si quieren, también se podría utilizar, resin coating, una capa 1 a 3 milímetros, y un solo incremento, de 1 a 2 milímetros, entonces, ahí no hay tanto problema, pero igual, yo lo colocaría, en dos incrementos, entonces, también, el, el doctor Espinosa, y el doctor, mi papá otra vez, el doctor que decidió, pues, se pusieron de locos, y quisieron ver ahora, ahora hicieron, microscopía electrónica, un poco de barrido, de, pero como, sería, utilizando una, esta opción, utilizando, una resina, una resina, bulk fluida, de 2 a 4, de 1 a 3 milímetros, y una resina normal, bulk, encima de esta, entonces, este es el material, que se utiliza en Guadalajara, con el ingeniero Israel Ceja, gracias al doctor Espinosa, la verdad es, me ha enseñado mucho, de la parte, es muy interesante, como se utiliza esto, las muestras se ponen, creo que en, polvo de oro, se deshidratan, se hidratan los dientes, creo que es polvo de oro, para que pueda verse, con el, con el microscopio electrónico, de barrido, entonces, estas muestras, pues que es lo que vieron, vieron, que con esta técnica, como la demostré, como puse ahorita, en el diagrama, si ustedes, se utiliza así, van a tener muy buenos resultados, en esmalte, para empezar en esmalte, vean, nuestra, vean, aquí está nuestra capa híbrida, aquí, bueno, aquí no es capa híbrida, porque es con esmalte, pero aquí está nuestra interfaz adhesiva, y vean, no hay ninguna separación, entre el esmalte, y nuestra resina, aquí se alcanzan, los primos del esmalte, igual aquí, ninguna separación, entre nuestro esmalte, y nuestra resina, con la técnica, que nos indicó, nos vamos más de cerca, nos vamos a, estos son, tres mil aumentos, estos son quinientos aumentos, estos son a tres mil aumentos, y vean, tenemos nuestro esmalte, nuestra resina, y no se ve ninguna falla adhesiva, aquí, ni acá tampoco, y tenemos muchas más fotos de estos, pero por lo menos, pues, pudimos colocarlo más rápido, ahora nos vamos a dentina, con la tétrica en flow, en flow bulk, colocada en una capa, de dos milímetros, y vean, a quinientos aumentos, tenemos nuestros tubulos dentinarios, llenos de adhesivo, y vean, no hay ninguna, de separación, entre nuestra dentina, y nuestra resina, aquí la tenemos a quinientos aumentos, también, nuestra, tubulos dentinarios, y nuestros rellenos, vean, como se alcanzan a ver, las partículas de relleno, grandes, pequeñas, una resina, y ahora nos vamos a tres mil aumentos, y vean, tenemos otra vez, nuestros tubulos dentinarios, vean, aquí se alcanza a ver, un tag de resina, un tag de resina, hasta ciertos rellenos, alcanzan a llegar, entonces, vean, no hay ninguna separación, en nuestra interfaz adhesiva, entonces, por eso, pues las resinas bulk, si se utilizan de esta manera, creo que pueden tener mejor éxito clínico, el otro día, el doctor, Aravana, de Chile, coloqué una foto, pues de las resinas bulk, y dijo, comentó que, este, que no es tanto el problema del material, sino como se indica colocarlo, básicamente, entonces, el material, tiene muy buenas propiedades, pero no se debería de colocar, como se, como nos indican, entonces, tenemos las resinas fluidas, o de base, que tenemos, bulk fill one, o la, o la, bulk fill one, que ahora se llama, de 3M, Venus, bulk fill, tenemos, tétric and flow, bulk fill, tenemos, sure fill, la pasada es SDR, ahora es SDR+, genial bulk inyectable, estelite bulk fill flow, extra base, por ejemplo, la, genial bulk inyectable, y la estelite bulk fill flow, esas se pueden utilizar como restauración, no necesitan colocarse ninguna, ninguna capa de resina encima, entonces, aquí las tenemos clasificadas por relleno, bueno, de hecho, la extra base, es la que tiene mayor relleno, 75%, las de boco, siempre van a ser las que tienen mayor contenido en orgánico, ya lo vi en todas estas listas que estoy sacando, entonces, si quieren buenas resinas, váyanse con las de boco, que son excelentes también, tenemos este light bulk, que también es muy buena resina, y esta tiene ventaja, y que no necesita colocarse ninguna capa final de resina, SDR flow plus, que como les digo, es una excelente resina, tiene muy, muy buenos resultados, tenemos tétric and flow bulk, fill take bulk, Venus bulk, ya en el bulk, y yo creo, más marcas van a ir sacando bulk, 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 las cuales son las que no requieren capa final, serían las light bulk, y la general bulk, son las únicas, las otras si necesitan una capa final de resina convencional, después tenemos, pues las resinas bulk fill de consistencia normal, tenemos fill take one, tétric and serán bulk fill, Venus bulk fill, quix de dense plug, bulk, son y fill tres, ya es un, son y fill uno, son y fill dos, son y fill tres, tenemos reveal, HD bulk, extra fill, echo sight, bulk easy, fill up, y ahí me dicen, si se me olvidó alguna, pero pues ya tenemos de todo, pero también tenemos ahora resinas bulk, de dual, bulk restaurativas duales, estas dos, este es bulk easy de zest, y fill up de coltene, esas son, este, duales, esas no tienen límite, de profundidad, cuando son duales, no tienen límite de profundidad, es lo que dicen las instrucciones, entonces, este, tenemos todas estas resinas bulk fill, tenemos por, por peso, por, por peso clasificadas, como les digo, Boco, siempre va a estar ahí, es extra fill de Boco, 86%, excelente cantidad de peso inorgánico, 4 milímetros, quix de dense plug, 86, excelente, 4 milímetros, son y fill tres, 83, 5 milímetros, eco sight de DMG, 82, 5 milímetros, fill tech one, de 3M, 76%, 5 milímetros, tech and serum bulk, 75%, 4 milímetros, fill up, 65% ilimitado, bulk y si, ilimitado, reveal HD bulk, 5 a 6 milímetros, es la que tiene mayor profundidad de todas, pero, no pude encontrar cuál es su porcentaje de relleno en peso, a veces, unas marcas simplemente no lo, no lo, no lo tienen, o no lo encuentro yo en artículos, entonces, como les digo, pues tenemos muchas resinas bulk, muchos tipos, entonces, para mí, cuando se lo recomendaría, para cualquier caso posterior, pero utilícenlo, pues, respetando el factor de contracción, no, no, no tratando de utilizarla en cuatro capas, en capas de 4 milímetros, pues, pueden utilizarla en dos capas, pero, pues, igual, así es como las recomendamos, entonces, este, volvemos a lo mismo, tenemos de base, y tenemos restaurativas, normalmente, ¿cuál es su factor de contracción? a veces lo hablamos, van a ser la, la bolita morada, la bolita morada, es el factor de contracción, extra base, las resinas normales, tenemos que saber, que son de, de, tiene un porcentaje de, 1, o 1.5 a 3, normalmente, ya todas las resinas, y las Bulfi, pues, sí, son resinas, este, de baja contracción, las resinas de baja contracción, se pueden considerar, cuando tienen menor de 2%, extra base, 1.9, vean, ven, el Bulfi tiene 2.9, ya no es tanto de baja contracción, Sony Fill 2, 1.2, Tetri, que vos serán, Bulfi 1.5, Filtake 1, 1.4, Filtake Bulk, 2.5, este, Sure Fill, SDR, Flow Plus, 2.6, este, Light Bulfi, Flow 2.1, entonces, se pueden clasificar, como resinas de, de baja contracción, también, también, por, ya para terminar, pues, ya habíamos hablado de esto, en la clase pasada, pero son las, resinas, resinas core, pero, pues, bueno, solo vamos a seguir la próxima cita, bueno, no, vamos a decirlo una vez, ay, discúlpenme, se me quedó en inglés esta, lo que tenemos que saber, es que contienen mayor partícula, de relleno, de relleno, se pueden utilizar, este, mejor lo voy a dar la próxima, en español, para que lo puedan ver mejor, entonces, este, pues, con la próxima vez, vamos a ver resinas core, vamos a ver resinas autoadhesivas, cuando se dicen que ya no necesitan colocarse adhesivo, tenemos, vamos a ver resinas de baja contracción, vamos a ver resinas de fibra de vidrio, en dos semanas, entonces, voy a voltear la cámara, para un poquito de preguntas y respuestas, voy a activar los comentarios, comentarios, y,